Las imágenes son claras de lo violento del impacto. Los hechos se presentaron pasadas las 6 de la mañana de este viernes 8 de diciembre en Uvita de Osa sobre carretera costanera. En el accidente estuvieron involucrados dos vehículos livianos y un bus que transportaba turistas que según trascendió eran de la zona de Limón. El cuerpo de bomberos tuvo que utilizar equipo hidráulico para liberar a algunas personas que estaban atrapadas dentro del autobús. Fuimos despachados a la colisión de un autobús con vehículos livianos. Respondemos con unidad de la institución de Palma Norte. Efectivamente a nuestra llegada tenemos la colisión de un autobús con dos vehículos livianos. En el autobús viajaban aproximadamente 25 pasajeros. Varios de ellos se encontraban atrapados dentro del mismo. Los debemos a su extracción. Cuatro víctimas se trasladaron en condición roja al hospital Tomás Casas y 21 aproximadamente se encuentran en una condición verde si no requirieron traslado al centro. Testigos relataron lo que vivieron en esta emergencia. Veníamos por una jovita rumbo. Eso venía con mi abuelo. Y yo le digo a mi abuelo el bus. Venía un carro blanco delante de nosotros. Y como que el chofer del bus se dormió y ya estaba cruzado al cabrillo de nosotros en la vuelta. Y el chofer del bus donde reaccionó. Ya sabía que se había dormido. Tiró al bus. Tirás el carro de él otra vez. Colisionó al carrito blanco de frente. Y le dio vuelta. Y nosotros ya agarramos de frente el carro blanco. Y en teoría ya el bus agarró así a la coneta porque ya la había dado al otro. Te puedo contar que somos oriundos de Limón. Veníamos para Golfito a hacer compras. Y decirte con precisión lo que pasó sería mentir. Solo porque veníamos dormidos la mayoría. Lo que sí puedo decir es que fue una experiencia bastante traumática. Escuchar los gritos de los amigos, de los conocidos. Todavía nos queda ese recuerdito en la memoria. Viajamos muchas personas adultas y había muchos adultos mayores que resultaron golpeados. Eso es lo que hacía. A grosso modo te puedo contar. En total fueron 48 los pacientes que atendieron los cuerpos de emergencia. La Cruz Roja utilizó 9 ambulancias para la cobertura de este accidente. De las 48 personas atendidas, 4 fueron trasladadas en condición delicada al Hospital Tomás Casas Casajús en Ciudad Cortés, entre ellos el conductor del bus. 7 en amarillo y 7 más en una condición estable. 30 personas no requirieron traslado a algún centro médico. El día de hoy, al ser las 6 y 3 de la mañana, ingresó un incidente por medio del sistema de emergencia del 911, donde se reportaba la colisión de dos vehículos livianos y un autobús en el sector de Huita, sobre la costanera, en ruta 34. Al llegar al lugar, con 9 de nuestras unidades, se confirma un total de 48 pacientes, de los cuales 30 no requieren atención en el centro médico. 4 son trasladados en una condición crítica, 7 en una condición urgente y 7 en una condición estable. Todos son trasladados al Hospital Tomás Casas en Ciudad Cortés. Se tira la cuneta golpeando el poste, quedando ahí el poste y tenemos 4 trasladados al Hospital Tomás Casas en Categoría Roja. Realmente, sí, el chofer de la microbus trata de evitar daños a posterior, ¿verdad? Realmente, lo que hace es esquivar la colisión, sea entre los dos vehículos livianos, sobre la autopista de Ruta 34. El caso quedó bajo investigación para determinar las razones que mediaron en este accidente. El caso quedó bajo investigación para determinar las razones que mediaron en este accidente.